Muy buenos días, mis chiquitos, ¿cómo están? Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con un conito de cartón. Muy bien, vamos a trabajar con uno. También vamos a utilizar tres círculos. Les había pedido uno color rojo, uno color verde y uno color amarillo. Muy bien, también un pedacito de papel de china color verde. Si no lo tenemos, podemos utilizar tempera. Muy bien, y también goma o silicón, mis amores. Muy bien, entonces con nuestro conito vamos a realizar un semáforo. Muy bien, tenemos nuestro papel de china. ¿Sí la tenemos? Muy bien, con nuestro papel de china vamos a pedirle ayuda a mami que nos corte una tirita. Se nos corta una tirita, mis amores. Muy bien, con nuestra tirita vamos a cortar pequeños pedacitos con nuestros dedos. ¿Ok? Vamos a cortar pequeños pedacitos. Muy bien, y así vamos a cortar toda nuestra tirita que tenemos. Vamos a cortar pequeños pedacitos. Muy bien, y así vamos a cortar pequeños pedacitos. Muy bien, mis amores. Cuando tengamos ya todo nuestro papel de china recortado con nuestros deditos, vamos a tomar nuestro conito. ¿Vas con nuestro conito? Muy bien. A nuestro conito le vamos a aplicar un poquito de goma. Le vamos a poner un goma a nuestro conito. Muy bien. Y le vamos a pegar los pedacitos que recortamos. Y vamos a llenar nuestro conito con los pedacitos que recortamos, mis amores. Y vamos a llenar así todo nuestro conito. Y vamos a llenar así todo nuestro conito. Y vamos a poner un círculo con el color rojo. Y vamos a poner un círculo con el color rojo. Y ya mira. Ah, muy bien, qué bonito. Muy bien. Con nuestro círculo con el color rojo. Muy bien. Al círculo con el color rojo le vamos a aplicar un poquito de goma. Muy bien. Y nos vamos a pegar arriba de nuestro conito. De esta manera, mis amores. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestro círculo amarillo. Muy bien. Y a nuestro círculo amarillo también le vamos a aplicar un poquito de goma. Ahí. Y lo vamos a pegar acá abajo. Acá ahí. Y le pegamos el círculo color amarillo. Muy bien. Ahora vamos a tomar nuestro círculo color verde. Muy bien. Y a nuestro círculo color verde también le aplicamos un poquito de goma. Muy bien. Y lo pegamos abajo del amarillo. Muy bien. Entonces aquí realizamos, mis amores, un semáforo. Muy bien. El color rojo significa que debemos de parar. Muy bien. El color rojo significa que debemos parar, mis amores. El color amarillo significa que debemos de tener precaución. Muy bien. Muy bien. Y el color verde significa que debemos parar, debemos de seguir, mis amores. Muy bien. Entonces vamos a aprendernos una canción del semáforo. Muy bien. Muy bien, mis amores. Entonces nos vamos a aprender una pequeña canción del semáforo. Muy bien, y vamos a decir, ¿qué te dice el color rojo que te dice al caminar? ¿Qué significa el rojo? Para, para tu camino porque no puedes pasar. ¿Qué te dice el color verde que te dice al caminar? Sigue, sigue, sigue tu camino ahora sí puedes pasar. ¿Qué te dice el color amarillo que te dice al caminar? Para, para tu camino porque si no te puedes lastimar. Muy bien, mis amores. Entonces el día de hoy, esta pequeña manualidad que realizamos, le van a tomar foto y se la van a enviar a mi Sofi. A mi Sofi le van a enviar la foto de nuestro semáforo que realizamos, mis amores. Gracias.